En el tercer aniversario de la nacionalización del Banco de Venezuela, el vicepresidente de la República, Elías Agua, aseguró que la política de nacionalización impulsa el desarrollo del país. Se ha demostrado que la política de nacionalización es correcta, que es correcta. Que mil millones de dólares de ganancias que se han producido en estos últimos tres años se hubiesen ido a las manos de una empresa internacional, de un consorcio internacional, y no hubiese quedado ni un dólar para los venezolanos y venezolanas. El Banco de Venezuela tiene 25 meses en primer lugar a nivel de captación de clientes. Nos sentimos orgullosos que para la fecha ya hemos generado 5.798 millones, pero cuando comparamos esos 5.798 millones con los 2.593 millones que se pagó, que costó el Banco de Venezuela, podemos decir con orgullo que a la fecha de hoy se ha recuperado el 223.6% de la inversión generada para la compra del banco. Torres asegura que la cartera de crédito del Banco de Venezuela ha crecido, liquidando mensualmente entre 25.000 y 30.000 créditos en el país. Gracias. Gracias.